A los jóvenes brasileños decirles y transmitirles la seguridad, la certeza que desde la OCLAE, desde la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, desde el movimiento estudiantil en toda la región, nos solidarizamos y apoyamos incondicionalmente las causas justas por las que lucha hoy no solo la juventud sino todo el pueblo brasileño contra el golpe y por la democracia en Brasil. Cuenten siempre con la ayuda y la solidaridad del OCLAE y del movimiento estudiantil en esta y en todas las luchas que lleven adelante. El día 31 de julio, todos a las calles en defensa de la democracia y contra el golpe en Brasil. Juntos podemos vencer.